Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, este es un video lamentable, es sobre un escándalo de corrupción que está ocurriendo actualmente del ANMAC, que ha generado denuncias en el Juzgado Federal contra la exdirectora del organismo y otros importantes funcionarios nacionales del gobierno anterior. Bueno, les voy a pasar a relatar qué fue lo que sucedió. Resulta que el presidente de Alutara, el señor Adrián Bastianes, presidente de Alutara, con fecha 30 de diciembre del 2023, recibe en forma anónima un sobre conteniendo importantes documentos. Entre ellos, una copia de un informe que se le eleva al Ministerio de Justicia de la Nación. Puntualmente, el informe fue elevado con fecha 7 del 11 del 23, informándole al señor Ministro de Justicia de la Nación, el señor Martín Soria, que la señora Natasa Locto estaría utilizando fondos, en forma discrecional, ilegal, estaría utilizando fondos del organismo del ANMAC, o sea, fondos de todos los argentinos, para entregarle a la organización desarmista de origen suizo, Small Arms Survey. Esta organización, les recuerdo, que forma parte, misteriosamente, del Consejo Consultivo. Nadie entendía por qué una organización de otro país forma parte del Consejo Consultivo. Ahora vamos comprendiendo. Bueno, le informa que le estaría entregando dinero del ANMAC a esta organización, supuestamente a cambio de no se sabe qué, cosa que está terminantemente prohibido hacer. Y también informa que hubo un allanamiento que se realizó, pone la fecha, todos los datos, se realizó en una armería, por un tema de supuesto triangulación de armas a narcotráfico, y que ni siquiera se procedió a la clausura preventiva de la armería, que debe ser hecho tal como marca el decreto reglamentario de la ley de armas. O sea, algo pasó, por lo cual se bajó la orden, o algo ocurrió, por lo que no hubo absolutamente ninguna consecuencia. Un caso muy parecido al de Natalia Gámbaro, con el arsenal encontrado en Coto. Recordarán ustedes ese caso, que también encontró un arsenal ahí, con armas con silenciador, armas con numeración suprimida, y aparentemente tampoco habría pasado nada. Ahora, después agarran a cuatro tipos que andan cazando en el campo, con todo el relé, y los meten en cana. Pero bueno, obviamente, cuando recibe esta documentación el señor Bastiane, realiza las averiguaciones más básicas, y se entera, que también está todo puesto en la denuncia, que con fecha, como dije, 7 del 11 del 23, esta nota efectivamente fue entregada en el Ministerio de Justicia, por Mensa General de Entradas, y que tuvo efectos, por cuanto el 9 del 11, o sea, dos días después, la señora Jimena del Río, que era jefa de la Gabinete de Asesores, conjuntamente con el señor Martín Soria, Ministro de Justicia de esa Administración, le enviaron una nota oficial a la señora Natasa Lousso, la directora de la ANMAC, pidiéndole que averigüe qué es lo que podría estar sucediendo al respecto en relación a la denuncia que habían recibido. Lo cual es una falta gravísima, porque lo que tendría que haber hecho era ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, para que lo investigue. Eso se llama omisión de denuncia. Es básicamente una falta de los deberes del funcionario público. Porque cuando un funcionario público le denuncia en un hecho delictivo, está obligado a ponerlo en conocimiento a las autoridades judiciales. No, avisarle al denunciado para que averigua a ver qué pasó. ¿Se comprende? Más cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Bueno, a raíz de esto que les he comentado, disculpen, le pegué a la camarita, con fecha 3 de enero del 2024, el presidente de Alutara, el señor Adrián Bastianes, realizó la correspondiente denuncia, explicando todo y presentando todas las pruebas y todos los elementos que, como les dije, existen y están. Y la denuncia cayó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 9 de Comodoro Pi y la causa tramita con la... Espera que no llego en el... Me pongo en los anteojos. Como CF15-2024. O sea, la denuncia tramita con el número CF15-2024. Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 9 de Comodoro Pi. La denuncia fue realizada el 3 de enero del 2024. Bueno, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, que ahora empiezan a cerrar las cosas. ¿Por qué tanto apuro en el Consejo Consultivo, ese que se creó entre gallos y medianoches, para nombrar a determinados organismos y en este caso salido de la nada esta asociación suiza de desarmistas? Suiza es uno de los países con más armas en manos civiles del mundo, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, ahora nos cierra eso. Nadie entiende por qué la señora Natasa Lustó les dio plata del erario público, o sea, plata de los impuestos a los argentinos, a estos suizos, que plata puntualmente no le falta a los suizos. No se sabe con qué fines, porque se ocultó. Nadie sabe qué pasó con la armería que fue clausurada, que efectivamente lo fue. Pero lo que sí sabemos es que positivamente del Ministerio de Justicia mandaron una nota oficial a la ANMAC para que se ocupe de estos temas, cuando ellos tendrían que haber realizado la correspondiente denuncia penal, por cuanto los hechos que se ponen en conocimiento son claramente delitos penales. La denuncia fue realizada disculpen, por falta de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y... no me acuerdo qué otra cosa más. Bueno, sí, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Así que esas son las imputaciones que hay. Vamos a ver cómo resulta esto. Ya les aviso que es un escándalo. Esto es un verdadero escándalo. Y lo que es un escándalo mayor aún es que hoy, que es Reyes, todavía no hay designado autoridades en el ANMAC. O sea, este gobierno que venía a arreglar los desguisados del gobierno anterior no nombró un director del ANMAC. La señora Patricia Bullrich que se hizo poner bajo su órbita a la Agencia Nacional de Materiales Controlados no fue capaz de nombrar al momento un director. Por cuanto el organismo en la práctica sigue actualmente bajo las segundas y terceras líneas. Es decir, bajo gente puesta por la administración anterior. Por otro lado, están todos los trámites parados porque no hay quien firme. Es una vergüenza verdaderamente lo que está ocurriendo sobre todo teniendo estos gravísimos escándalos que no hayan sido capaces de designar nuevas autoridades. No estoy pidiendo que inventen la pólvora. No estoy pidiendo que hagan una bombilla que no se tape. Lo que estoy pidiendo es que designen un director del ANMAC. Nada más que eso, para que entre otras cosas pueda revisar estos temas, pueda ver qué fue lo que pasó con el Consejo Consultivo y pueda empezar a mover todos los trámites que están paralizados en un gobierno que asumió el 10 de diciembre y que por ejemplo se ocupó en un DNU de regular si los clubes de fútbol tienen que ser sociedades anónimas o qué sé yo qué cosas, cómo hay que hacer las prescripciones médicas o si los jueces federales tienen que tener toga y martillo, por ejemplo, se ocupó de esos temas, pero no nombra ni más ni menos que un director en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Es una cosa realmente desquiciante. O sea, realmente, ¿no? O sea, ustedes saben que este canal apoyó al señor Javier Mirey, pero hay cosas que ya son inadmisibles. O sea, están preocupados por ver si River Boca lo va a jugar una sociedad anónima o un club que realmente no es un tema prioritario para nada porque incluso hasta han salido campeones del mundo. O sea, que el sistema tan mal no les debe funcionar porque la verdad que el fútbol de la Argentina está entre los cinco mejores del mundo, siempre. Pero bueno, y estas cosas no se calientan. Entonces estamos preocupados por si los médicos van a hacer la receta en el color del papel o si los jueces van a usar toga o un traje y no nombran un director en el ANMAC y tenemos estos problemas. Señores, desde Armas y Militaria los invitamos a que empiecen a gobernar verdaderamente en las cosas que hay que gobernar y empiecen a ocuparse de las cosas que hay que ocuparse y este es un tema gravísimo que ya lo hemos venido denunciando en un video anterior lo que se hizo en el ANMAC con el Consejo Consultivo porque cuando se quieran acordar el control de las armas en la Argentina los va a tener no sé quién los va a tener no quisieran ni capaz que lo tiene, no sé, Venezuela. No se sabe, porque si ustedes se fijan a quién se le dejó el Consejo Consultivo realmente es más que preocupante. Y ahora nos encontramos con esto encima le dejan el manejo de la caja. Yo sé que después hay gente que me putea porque dice que yo no apoyo al gobierno cuando yo lo apoyé un montón es más, fuimos al Oberisco ustedes recordarán cuando asumió o sea que me parece que lo he apoyado y le he hecho ganar muchos votos con este canal pero hay cosas que son inadmisibles porque aparte no solamente son inadmisibles para el legítimo usuario o para nuestro joven son inadmisibles para la seguridad del país. O sea, estás dejando en manos de una señora que hacía aparentemente ocultaba tráfico de armas a los narcotraficantes y giraba plata a no sé dónde a esa señora la estás dejando que la gente que ella puso a cargo siga a cargo del organismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la gente que Natasa Lustó eligió para que maneje el Consejo Consultivo y la segunda y tercera línea del ANMAC con semejantes denuncias sigue estando a cargo del organismo. Me parece que es un hecho gravísimo. Señora Patricia Bullrich usted sabe que yo nunca la apoyé a usted por cuanto siempre apoyé a los liberales bueno, por ahí usted salió tercera ¿no? como salió pero bueno ahora está en el gobierno la felicito pero me parece que ya es momento de que nombre a él el ANMAC y se ocupe porque cuando se quiera acordar va a tener un dolor de cabeza allá adentro que no lo va a poder creer porque ahí puede llegar a pasar cualquier cosa y ya lo estamos viendo y no lo digo en una forma de crítica destructiva lo digo preocupado como ciudadano más que como tirador me preocupa que esta gente siga manejando el organismo y haciendo las tropelías o sea tanto estamos luchando contra los narcotraficantes y y no estamos investigando esto que desde el mismo estado le garantizaban armas a los narcotraficantes bueno la verdad que estoy desconcertado si les gustó el video denle un like compartanlo suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima